¿Cómo están amigos de aquí de la Sultana del Norte de Monterrey, Nuevo León? Soy tu amigo Huracán Ramírez y para mí pues es un placer, es un orgullo y es un agasajo venir a esta hermosa ciudad. Una de las ciudades más hermosas de toda América Latina, perdón, porque aquí, aquí nací yo. Pues es para mí, vuelvo a repetir, es un verdadero gusto estar aquí con ustedes, gracias a Promociones Diamante, que ha hecho posible que Huracán Ramírez se presente en esta hermosa ciudad. Y bueno, pues ¿qué les puedo decir? Huracán Ramírez, un personaje que nace en 1952, con la película del mismo nombre, Huracán Ramírez, todavía películas en blanco y negro, junto con el hijo de Huracán Ramírez y con el misterio de Huracán Ramírez. Posteriormente, con la venganza de Huracán Ramírez, ya se empezó a utilizar las películas en color. Y bueno, pues ¿qué te puedo decir? Huracán Ramírez es un personaje cinematográfico, tanto a mi hijo y como a tu servidor. Nos toca interpretar en esta época a Huracán Ramírez, ya tenemos 17 años con la interpretación del personaje. Todo mundo me critica, me dice que el señor Daniel García es el único que reconocen. Pero yo a toda la gente le digo que el señor Daniel García, quien interpretó a Huracán Ramírez en su época, tuvo su propia historia, mueren las personas, pero el personaje sigue vigente. Y pues ¿qué les puedo decir otra vez? Tanto mi hijo como su servidor, ya tenemos 17 años con la interpretación del personaje. Nosotros hemos hecho nuestra propia historia y pues la verdad, con muchas rivalidades, sobre todo aquí en Monterrey con un chamaco que se me quiso poner al brinco hace un mes que vine, este desafío, la verdad, no te metas en las puertas de los caballos, desafío, porque vas a salir perdiendo. Y si la promoción, la empresa me da la oportunidad de buscar tu cabellera, te voy a dejar peloncito para que pases un diciembre medio frío. Así es que no te metas conmigo. Y bueno, en compañía de mis compañeros que vienen también de la Ciudad de México, Jaquemate, Máscara Mágica, vienen planes, vienen planes, viene un viaje a la India en octubre, en noviembre. La verdad va a ser un agasajo para estar presentes mi hijo y yo. Y viene la filmación de la película ya el año que entra. Ahorita acabamos de hacer una serie piloto nada más, pero ya viene la presentación de la película de Huracán Ramírez y ojalá los vayan a ver, va a haber palomitas para todos. Jaquemate, si tú quieres decir algo, que lo dudo porque él es rudo. Gracias primeramente a las personas que están aquí haciendo esta grabación. Mi nombre es Jaquemate Jr., vengo de una muy buena dinastía, que es mi papá, Jaime Álvarez Mendoza, que en su tiempo fue Jaquemate, perdió la máscara en el 92, con el supuesto karateka octagón. Obviamente tengo en la sangre la lucha libre, pero no por eso quiere decir que sea como mucha gente lo dice. Los juniors no sirven, no son buenos, no entrenan, solo se cuelgan de la fama de sus padres. Al contrario, me forjé un camino antes de ser Jaquemate Jr. Tuve siete años de preparación previa, luchando amateur profesionalmente, entrenando día y noche, todos los días, de lunes a domingo. Y cuando me sentí preparado, cuando mi papá me dijo, creo que ya estás apto para, adoptamos y adaptamos el nombre, mi papá no quería que fuera una copia de él. Me dijo, quiero que seas, sí, Jaquemate, pero dale tu estilo, dale tu innovación, dale la juventud que tú tienes, el poder que tú tienes. Digo, actualmente no tengo rivales porque no hay quien. No me pueden decir, yo quiero, porque no. Ninguno, ni los de las empresas, ni los independientes, absolutamente nadie está al nivel que tengo yo. Pueden ponerme a la persona que quieran y no. Gracias a Promociones Diamante, estamos aquí en la Sultana del Norte, vamos a hacer una pequeña temporada aquí. Y me van a estar aventando a todo su cascajo que tengan aquí en el norte. Yo les voy a dar sus patadas, para enseñarles que la Revolución Junior viene con todo, que no se va a parar. Tenemos pláticas con grandes empresas, esperemos que se logre algún acuerdo para ambos. Y si no se logra, pues van a disfrutar todos de la mejor manera de la Revolución Junior. No hay edad para amarme, no hay edad para odiarme. Ustedes digan, yo vivo del aplauso, yo vivo del agucheo, de las mentadas. Eso para mí es el alimento de cada día. No me pueden decir que me sienta mal por una mentada de madre, no me pueden decir que yo soy el malo, que soy el bueno. Yo no tengo bandos, no soy ni rudo, ni técnico. Simplemente soy lo mejor que tiene la baraja, lo chístico hoy en día. Que se lo grabe cualquier persona. Aquí está Jaque Mate Junior, para lo que se les ofrezca. Bien, pues creo que mi amigo y compañero, entre comillas, Jaque Mate, un poco orgulloso, un poco honesto, hasta parece argentino, Máscara Mágica Junior, ¿cómo ves? Parece sencillito y carismático. Así son todos los rudos a toda la gente, para que los vaya conociendo. Estos señores nada más se dedican a puro bla, 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 bla. Siempre le hemos ganado con la huracarrana, Máscara Mágica Junior. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias por la invitación. Y pues muy contento de estar aquí, en la Sultana del Norte. Yo vengo de una dinastía de lucha, ya la traigo en la sangre. Mi tío Antonio Gómez, que estaba en la Arena México. Y pues sigo con el legado del nombre. Mi tío pierde la máscara en el 68 aniversario, ante el profesor satánico. Y pues de ahí se viene a Guadalajara, hace proyectos. Yo en ese tiempo, cuando pierde la máscara, era un niño, tenía 5 años. Ya me empezaba la espinita de la lucha libre. Así sigue todo este tiempo, hasta que me siento apto para hablar con mi tío y decirle que estoy listo para seguir el legado de este nombre. Mira, ya es una realidad. Aquí estamos haciendo una pequeña temporada, aquí en Promociones Diamante. Y en compañía del gran profesor, gran persona, que es el profesor Huracán Ramírez. Y pues en cuanto a lo que dice el compañero Jaque Mate Junior, que creo que anda muy sobradito, pues creo que hay quien, ¿no? Hay calidad. Y pues aquí, si él gusta, nos damos aquí en la Sultana o donde sea, en la Ciudad de México, en el extranjero, donde sea que estoy yo para hacerle frente. Pues sí, amigos, aficionados a la lucha libre, a todas las personas que han hecho posible que nosotros estemos aquí presentes en la Sultana del Norte, en Monterrey, Nuevo León. Les agradecemos. Hay muchos planes para Huracán. Bueno, repetirles, está el viaje a la India, junto con mi hijo, para poner en alto el nombre de México. No, creo que voy por otro carro más. Nos han dicho que en Nueva Delhi hay carros muy buenos. Entonces, no es cierto, no se crean. La verdad, muy contentos. La verdad, ojalá se nos brinde esa oportunidad. Y bueno, pues vuelvo a repetirles, está la realización de la película ya en el mes de enero, febrero, más o menos del 2019. Esperemos contar con la presencia todavía de alguna que otra aficionada a la lucha libre, como la señorita Galilea Montijo. Pero, no, no es cierto, no se crean. La verdad, no sabemos todavía qué actores son los que van a protagonizar. Ojalá primero se lleguen a realizar estos planes. Y bueno, amigos, pues, ¿qué les puedo decir? Muchas rivalidades con todos los compañeros luchadores aquí en México. Negro Navarro, Solar, Black Terry, Rayman, El Desafío, este muchachito que está aquí, Jaque Mate, su papá, Ponzoña, Violencia, etcétera, etcétera. No me cansaría de decirles tantos nombres que hay. Pero bueno, recuerden ustedes, amigos, que Huracán Ramírez siempre va a salir avante en todos sus encuentros. ¿Por qué? Porque es una persona que está completamente preparada para este deporte. Es una persona que ama este bonito deporte. Es mi esposa, mi novia, mi amante, mi todo, mi bendita lucha libre. Y bueno, cuídense rudos porque les aplico la huracarrana. Gracias a todos ustedes por esa oportunidad. Tu amigo, Huracán Ramírez. Gracias. 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 Gracias.